Música Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la loquera La hielera una sella bien llena Las cuatrillas están en la tronca y cama La terapia lo viento pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Junto que fuera a madrugar Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscando la barra para un loqueador Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y pierdo pa' la playa, pariente Con su copa y su madre doña Pariente trae la boca torcida Los hongos volteando por tanto bloquear Me golpea un trago a su cara Pa' que se pegue una trabada La burra tiene rato pisteando Ni un arte en pedazo y el sol va a rayar Parece que ni una va a mochar Lo mejor va a ser ya retirarse Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Cristiana y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscando la barra para un loquerón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y que suene macizo la bandona, compa Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscando la barra para un loquerón Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol